Hola gente de youtube, hoy estamos con un nuevo video. El tag del youtuber. Espero que les guste mucho, y me cuenten que les pareció, en la caja de comentarios. Ah, no me acuerdo pero creo que fue al rubius. A muchos que ya ni me acuerdo. Nunca por ahora. Si me re importa. Si, me hice amigo de Fabri Lemus y Franco Mautone. Nunca me han dejado un comentario que no me guste. Muchos. Julián Serrano, Germán Garmendia, Yao Cabrera y muchos más. Por supuesto que si. Haber conocido a Franquito Mautone. La que no me gusta es cocina. La que más me gusta es entretenimientos y locs. Ni imaginaba que iba a llegar tan lejos. No me arrepiento de ninguno, todos me gustan. Está perfecto que haya nuevos youtubers. Que no empiecen youtube por dinero, y que se divierta. No hay algo que no me guste de ser youtuber. No hay algo que no me guste de ser youtuber. Odio Reset, es un idiota. Yo taggeo a los siguientes youtubers. Fabri Lemus. Alisa Oficial. A Lule Lamas. Y a Luan Palomera. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete. Es que hay todo proveniente replied. Aparece si te stucka en este momento en el alto r Jabra y Abara. Las Mae en un militar de destac IDEA mismo que va apoyando.